El valor de vivir La gente se fue con eso Y gracias a Dios Cuánta gente está bien Bueno, él estuvo en todos los medios Presentó el libro Pero no podía faltar acá En El valor de vivir El doctor Jorge Galíñez Allá por 1986 Poco sabíamos lo que iba a ocurrir Cuando estuvimos cara a cara Frente a ella Pudimos ver su omnipresencia Y como contra cara a los más vulnerables A los pacientes A los infectados Todos iban a morir No importaba la condición social No importaba el sexo No importaba su género No importaba la edad Irremediablemente iban a morir ¿Y qué podíamos hacer? Acompañarnos Y eso hicimos Y acompañar a la sociedad En el difícil camino del cambio de conducta En un mundo lleno de discriminación y de prejuicios Fue la epidemia más dura que nuestra generación vivió La que nos obligó a estudiar A capacitarnos A investigar Para cumplir un mandato que nos habíamos autoimpuesto Nadie nos había obligado a ponernos en el frente de batalla Con el tiempo las respuestas fueron llegando Y hoy podemos decir que ya no es tan grave Parece que fue hace siglos Pero fue hace décadas En el año 2005 Yo decidí relatar nuestras vivencias En reconocimiento a mis colegas y a los pacientes Para dejar un legado a las próximas generaciones Esta es la historia de los médicos que enfrentamos al SIDA El SIDA es una enfermedad causada por un virus Que lo que produce es una disminución de las defensas Y al disminuir las defensas Provoca que ingresen organismos Que normalmente no ingresarían en nuestro cuerpo Si nuestras defensas estuvieran bien Esas infecciones En personas que no tienen defensas Son muchísimo más graves Y causan la muerte Si la historia natural no se modifica Con los tratamientos altamente efectivos que tenemos Hoy con los tratamientos altamente efectivos Y bastante sencillos de tomar Y con menor toxicidad que antes Hacen que un paciente tenga una vida absolutamente normal Y eso se logró en menos de 30 años Y es una enfermedad Que sea la primera en el mundo Que una generación va a ver su aparición Y va a ver su solución No la desaparición de los casos Pero su solución Así que la ciencia también da respuestas importantes Si nos remontamos Lo peor que hemos pasado fue cuando hubo Lepra Acá, ¿no? Claro Sí, sí, seguramente Bueno, la parálisis infantil La polio en los años 50 También causó mucho temor en la población A los chicos se los sacaba de la ciudad Se los llevaba a otros lugares Un cordón sanitario Murieron muchos chicos Muchos terminaron esos pulmotores terribles que había Y bueno, a mí, que yo era chico en esa época Mis padres me llevaron a las sierras de Córdoba Estuve muchos meses ahí Solo con mi hermano Familiares Porque acá era muy importante el tema Y los árboles se pintaban de blanco Y los cordones se pintaban de blanco Conoce bien por qué Pero no había nada Se le ponían bolsita de ancalfor a los chicos Colgando Pero bueno, eso fue terrible Y después era la Lepra Y la Lepra El carrasco era famoso Claro, la Lepra, la tuberculosis También son enfermedades de efectos contagiosas Que siempre causaron problemas bíblicos No son enfermedades nuevas Lo que pasó con el SIDA Fue que irrumpió una nueva enfermedad desconocida Hasta ese momento Asociada en ese momento a lo pecaminoso A la adición a las drogas A la homosexualidad Se interpretó como una maldición del cielo De algunos lugares sectores de la vida de un país O del mundo Y esa situación tan violenta Hizo también que los profesionales de la salud Tampoco se quisieran hacer cargo de la situación Es decir, fuimos un grupo muy pequeño De médicos En el hospital Carrasco En el hospital Centenario En el hospital de Niños En el hospital Eva Perón Que nos hicimos cargo Sin que nadie nos pidiera Sin que fuera una obligación Sino que fue una cuestión de vocación Quizá uno podría decir De tomar ese riesgo De decir, bueno Yo voy a enfrentar Un virus omnipotente Que parece que se va a llevar el mundo por delante Y me voy a poner del lado de los más vulnerables Del lado de los más necesitados Que eran los pacientes Y sin ninguna herramienta Ni siquiera intelectual Porque no había libros donde leer A pesta rosa Claro No había maestros Es decir, había una cosa nueva Y esto es lo que yo trato de transmitir en el libro Como legado Porque esta no va a ser la última epidemia No va a ser la última catástrofe Y tiene uno que estar alertado De qué hacer Cuando no es un libro donde consultar O un maestro donde preguntar Alguien donde apoyarse Sino que era una epidemia Que no tenía tratamiento Que era contagiosa Sexualmente Pero que la gente Este Creía que podía hacer por otras razones Por la saliva Por tomar mate Por la sola presencia Entonces No solamente era una enfermedad Orgánica Como podría haber sido Hepatitis Sino que era una epidemia De discriminación Yo recuerdo casos terribles Por ejemplo De chicos Que Que iban a lo mejor En una En una bicicleta Por la vereda Y los vecinos Salí sidoso de acá Que me transmitía el SIDA Y no lo dejaban Ni siquiera andar en bicicleta No, pasaron cosas muy Este Interesantes Ese libro Trata de De recordar En forma positiva No Coleccionando una serie De anécdotas Sino que Que cada momento Fue una lección Que nosotros Este Elección y lección Que tuvimos que aprender Y que ahora Pasados ya 25 años Queremos dejar Como un humilde legado A las nuevas generaciones Para contarles Como hicimos nosotros Como hicimos nosotros Ante una situación inédita Pasado el tiempo Como todas las enfermedades Infecto-contagiosas Se dirigen a los sectores Más vulnerables Pero en los inicios No fue así Porque eran Los pacientes nuestros Eran chicos A lo mejor que venían de Europa A morir acá Que habían emigrado Que eran Adictos O homosexuales Profesionales Jóvenes profesionales Etcétera Pero no eran En un inicio De la clase baja Luego Cuando entró En los lugares Más vulnerables Eso pasó En todo el mundo Explotó la epidemia Y ahí es donde Nosotros estábamos Al frente Lo que nosotros Implementamos En ese momento Lo que llamamos La palmoterapia La palmoterapia Era Palmear A este chico O a esta chica Que iba a morir Y decirle Yo no puedo hacer nada Por vos Pero voy a quedarme Al lado tuyo Y eso era todo Lo que podíamos hacer Y por eso Fue una época Muy difícil Hasta el 97 Que apareció El tratamiento Altamente efectivo Lo que la gente Conoce como El cóctel de droga Hasta ese momento Se morían todos Hizo de nosotros Una Este Un mecanismo De defensa Muy importante A nivel Personal Ahora que autoagresión También Claro Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y tuvimos que tener Mucho cuidado Porque algunos De nuestros colegas Este Decidieron abandonar Este tipo de pacientes Porque No podían resistir Tanta presión Y Y a veces había dificultad Para encontrar Un obstetra Y había A veces Dificultad Para encontrar Un dentista Que quisiera Atenderlo Usted Imagina un dolor De muela Un flemón Y que nadie Lo quiera atender Y bueno Y ahí encontramos Los verdaderos héroes ¿No? Cuando nadie Quería operar Un paciente Y yo recuerdo Perfectamente Que consta En el libro Esos actos Que hoy Hoy yo veo Como heroicos Que había que reconocer ¿No? Como el profesor Molesnick Que era el profesor De traumatología Cuando teníamos Nuestro primer paciente Que nadie Quería operar Y él Que era el profesor Podría haber dicho Con su dedo Lo operás vos Él se paró Y dijo Yo lo opero Y de ese momento Ganó toda Mi gratitud Porque Él asumió Su cargo Jerárquico Y se jefatura Y él asumió Los riesgos Que no eran muchos Pero que en ese momento En los miedos Nos embargaban a todos El yo lo opero Que es el nombre De uno de los capítulos Es como Uno mira Como es Que es ser un profesor Que es ser un jefe Cuando asumir Esa responsabilidad No señalar Al más Chiquito Y decir Bueno ahora te haces cargo De esto hay ejemplos Como el caso De Santos Coppi Que era el único dentista Que atendía a estos pacientes Que los atendía De madrugada Que los atendía Entre las 4 y 5 de la mañana Para que nadie sepa Que los vea En la facultad de odontología Porque lo querían echar a él Entonces él se quedaba Después hasta la madrugada Lavando el material Para que no se enteraran Que había estado ahí A la noche Y sabes Como le pusieron de nombre Los pacientes El ángel de los dientes Había gente que me decía Vos tenés que escribir Un libro de esto Y yo me negaba Porque yo no soy escritor Yo no soy literato Y en el año 2005 Dije Tienes razón Voy a escribir un libro Y salió Ya no es tan grave Primera edición Que fue un éxito editorial En ese momento Y que ahora 15 años después De esa primera edición Lo reeditamos Con toda la tecnología En ese momento No había internet No había fotos Esto tiene fotos Tiene una plataforma multimedia En la red Que nos permite Llegar a todo el mundo Está traducido Al inglés Y pronto va a ser traducido Al portugués Al idioma haitiano Así que tenemos Todo una A diferencia Del primer libro Que fue una edición Impresa Nada más Tenemos ahora Toda la posibilidad Tecnológica Que la estamos aprovechando Del color de vivir ¡Suscríbete al canal! Toda la posibilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.